Muy emocionado, no lo niego. Juan Escobar está a nada de llegar al Toluca, pero, y lo pongo en mayúsculas, pero en mayúsculas, los Diablos necesitan sacar a un futbolista no formado en México. Pedro Raúl se dio el sacrificado, lo mandarían prestado al Corinthians. ¿Qué opinas de la posible incorporación de Juan Escobar a los Diablos? A cualquier equipo te diría que sería sensacional. Si me preguntas a mí si el América busca un defensa central, voy por Escobar. El paraguayo ha demostrado tener mucha capacidad, calidad, fuerza, coraje. Va para adelante, no se achica nunca, te puede jugar de central, te puede jugar de lateral. Un tipo que siempre va al frente, pero es que está re contento. Si se va al Toluca, te digo, se vaya quien se vaya, salen ganando llevándose a Escobar. Y te digo más, se refuerza para pelear el título si se lo lleva. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro que el corazón se me va de frente, pero que tú lo digas, obviamente, me da un poco más de tranquilidad. Veamos entonces quiénes son los jugadores no formados en México. Volpi no sale, Huerta no sale, Pereira es nuevo refuerzo. Tomás Belmonte, increíblemente sigue siendo banca, a pesar de que para mi gusto tiene mucho nivel el argentino. Jan Meneses, que el partido pasado marcó doblete. Baeza, Maxi Araujo, Pedro Raúl. Pedro, te agradezco, gracias por participar. Qué bueno que te entregaste, pero te prestamos al Corinthians. Sí, pero te pregunto algo. Te pregunto algo, Jorjito, ¿dónde vas a jugar? Otra vez, con los muchachos que me mencionaste, porque mencionaste a Pereira y a Huerta. Ahí te va. En los papeles son titulares. ¿Lo vas a sacar a García? No, para, para. Te la voy a tirar yo, te la voy a tirar yo. Tú la vas a rematar, tú eres el técnico. Yo te, yo te, da, arranca. Déjame tirarla. Arranca, arranca. Toluca, con el nuevo entrenador, utiliza línea de cinco. Y ha tenido que cambiar dos ocasiones, tanto con Querétaro, como contra Mazatlán. Al minuto veinte sacó Isaís, porque tenía que ajustar a línea de cuatro. Entonces, si juega con su línea de cinco, no hay bronca, papá. Ahí está colocado. Ahí colocaría, pero si no, si va con línea de cuatro, adiós el guaberusito. Sí. Hola Juan Escobar, como lateral derecho, ¿eh? No, porque no le gusta. Pero si son esos cinco, déjame pensar una cosa. Sí. Solamente, te voy a acompañar en este, en este cuento. Si son cinco, estamos poniendo supuestamente a Escobar de central con los dos que está a cuatro. Correcto. Obrega y Huerta, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Araujo no puede desaparecer. No. Y lo vas a sacar a Isaís, que acaba de llegar. No, pero puede ser línea. Isaís está en su tercer torneo ya. Pero ahí te va. No. Bueno, pero, pero, o sea, lo trajiste para jugar de lateral. Sí, a eso me refiero. Pero Isaís está en su tercer torneo. Y Araujo, el primer partido, lo mandó a la banca. Estoy de acuerdo. Pero ahí te va. Ahí te va. Mira, ahí te va. Volpe en el arco. No me regañes con el Toluca, ¿eh? No, no, pero ahí te va. Escobar, Huerta y Pereira. ¿Te parece? Sí. ¿Y lo que te vamos a decir? García y Sais. Sí, sí. Lo dijimos recién. Déjame terminar. Pedí el tic de vuelta. No se ha pedido el tic de vuelta. Déjame terminar. Ya, meter a Alexis Vega. Déjame terminar. Pon a Alexis Vega, por favor. Baeza Ruiz. Ajá. Sí. ¿No? Meneses López y Araujo. Ah. ¿Te parece? ¿Y Vega? Exactamente. Vega, déjalo ahí tranquilo. A Vega lo estamos recuperando. Mira, si juega en línea de cuatro, ¿qué es lo más probable? Porque ya ha tenido que reajustar. Yo creo que también Juan Escobar lo ha hecho en su carrera, Ruso. Y lo sabes. Puede jugar como lateral derecho. No le gusta. No le gusta. Que se aguante. Porque en el Toluca va a tener más posibilidades. Juan Escobar sobre el guamerucito que ha tenido un torneo bueno. En los últimos dos torneos. Bueno. A secas. Sí. A secas. Pero Juan Escobar es Juan Escobar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.